hola amigos de texetera hoy tenemos el s20 ultra que además es 5g no sabemos si va a llegar esta versión al país pues dado que no tenemos 5g pero vamos a ver lo que tiene dentro de la caja como pueden ver el zoom de 100x es lo primero que salta a la vista es un teléfono supremamente hermoso recuerden que tiene versiones de 128 gigabytes y expandibles hasta 1.5 terabytes vía micro sd además cuenta con 12 gigabytes de ram o sea para hacer de todo tradicionalmente samsung suele darnos sorpresas y vamos a ver si este es el mismo caso aquí está la herramienta para mover la micro sd la sim y demás y fíjense viene el case o sea no sólo la documentación de inicio rápido que es muy importante en varios idiomas sino que también viene un case que está a la altura de la situación precisamente para no dañar este diseño que seguramente los ingenieros de samsung pensaron muchísimo para incluir un tipo de cámaras tan potentes para llegar hasta 100 x de zoom ahora en nuestra región el enchufe es plano no se preocupen en colombia puntualmente va a llegar la versión que necesitamos pero vale la pena resaltar que tiene super charge o carga ultra rápida vamos a ver qué otras sorpresas existen acá en la caja aquí vamos a sacar los guris que están muy bien empacados y acá sentimos unas siliconas quiere decir que los audífonos están incluidos muchos seguramente van a decir oiga pero no hay entrada o jack de audífono no importa es usbc y seguramente aquí nos vamos a encontrar o bien el cable usbc que están también empacado carga rápida recuerden de usbc a usbc y aquí encontramos los tan anhelados audífonos que no todos los fabricantes suelen incluir y además tienen sonido a caja bueno amigos después de haber hecho este pequeño desorden más quedamos a la espera de hacer un review un poco más detallado que tendremos próximamente en etcétera punto sí 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 Gracias por ver el video.